Me vendieron mucho las piernas con la gente. La gente se puso en el barrio, y se puso en la barrio. Buenas tardes, Cosa. A ver, tengo que apagar. 2.000, 2.000. Miren, el embarazo. Caballito. Ok, ok, ok. Tenemos al pana, Carlos. Caballito. 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 Dale, dale. Dale, dale. A ver, fotógrafos de Javier Villota. Esperate, esperate, esperate. Foto, una, dos. Vamos. Con todo, hágale. Con todo, hágale. Ya el atardecer, 5 de la tarde. La idea era bajar hasta allá y subir por ese lado, del otro lado de la montaña, caminar y subir, y para este lado acá hay otro pozo más, más chévere, el más bonito aún. Pero acá está, estuvo muy, muy bonito también. Un poquito angosto. Pero, todo bien. Llegamos a la escalera, por donde subimos, cuando llegamos. Uy, déjame reparar. Voy a bajar por ahí. ¿Y el paro de Caballito o allá arriba? Ahí arriba, al Iyaco. Con la estica. Con la stifler. Con la estica. Te declamas a lapedaladina. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video